¿Qué es el delito culposo? ¿Qué es el delito culposo? ¿Cuál es el momento en que se ubica el tema de la omisión? La primera respuesta, la respuesta más espontánea, diría, si uno llama al elemento primero acción, la omisión es lo contrario de la acción. Ese sería un concepto natural de omisión que no es el que yo comparto y creo que no es el acertado, porque en realidad la omisión no existe en el mundo de la naturaleza. La omisión es un concepto jurídico, la omisión es un concepto que surge a partir de una exigencia de obrar. Incluso cuando uno habla de omisión, ¿se omite qué? Se omite algo que es debido. Bueno, consecuentemente, para mi manera de entender las cosas, el tema de la omisión es un tema vinculado a la tipicidad. Así como hay tipos dolosos, comisivos, hay tipos dolosos, omisivos y hay tipos culposos. Esta cuestión, esta diferenciación que hice, trae algunas consecuencias que es necesario que yo les aclare para evitar confusiones. Voy a hacer un breve, un rápido esquema en este papel. Si nosotros tomamos la teoría del delito y decimos, la teoría del delito es acción o conducta, es tipicidad, es antijuricidad y es culpabilidad. Y como acabo de decir, nosotros pensamos, alguna doctrina sostiene que hay tipos, tipos dolosos, hay tipos, vamos a usar esta parte, culposos, y hay tipos omisivos. Entonces, alguien podría pensar equivocadamente que los tipos de omisión no tienen componente subjetivo. Y esta cuestión es muy importante porque si uno lee alguna doctrina moderna, se da cuenta que los autores que escriben sobre estos temas, sobre todo los autores alemanes, algunos autores españoles y por reflejo algunos autores latinoamericanos, cuando hablan de la omisión no se refieren al elemento subjetivo. Daría la sensación que la omisión es un tipo de delito que no tiene componente subjetivo. Y esto es peligroso porque arrastra hacia la responsabilidad objetiva. Me apartaría un poco de los esquemas de este curso, de los límites de este curso, hablar sobre estas cuestiones. Pero es bastante notorio que en algunos casos cuando se está juzgando a alguien y se le imputa una omisión y simultáneamente se habla de posición de garante, es muy probable que no examinando el elemento subjetivo, dolo o culpa, se lo pueda condenar al sujeto empleando los criterios de responsabilidad objetiva. Entonces, de acuerdo a nuestro sistema argentino, del Código Penal Argentino, nosotros tenemos dos formas de omisión. La omisión propia y la omisión impropia. La omisión propia está perfectamente descripta en distintos tipos penales del Código Argentino. Y el ejemplo característico, para utilizarlo en este curso, que se refiere no solamente a los hechos culposos en general, sino también a la responsabilidad médica, el ejemplo más contundente de tipos omisivos es el de la omisión de auxilio del artículo 108 del Código Penal. En el delito de omisión de auxilio, que sirve como introducción a lo que estoy diciendo, existe un tipo objetivo, que es todas aquellas circunstancias externas que posibilitan al sujeto actuar de determinada manera en procura de auxiliar a la persona que lo necesita. Entonces, todo lo externo es eso.